Bien, gracias compañeros en el suyo, auditorio Hablecomabla, precisamente Santa Rosa Copán está de fiesta, 174 años de haberse le conferido el título de ciudad, mucho gusto señor regidor, precisamente Nelson Chacón, una fiesta en la que está invitado todos los hondureños para que se venga a vivir toda esta semana en Santa Rosa. Buen día, buen día Santiago, a HCH, sí realmente estamos de cumpleaños, 134 aniversario de tener el título de ciudad y sobre todo actividades también de la época Copán, en este motivo queremos invitar a nuestra población, a nuestro departamento, nuestra región, a todas nuestras honduras que se vengan a Santa Rosa de Copán, Santa Rosa de Copán nos recibe con los prados abiertos, tenemos una de las mejores caficulturas, ahorita lo decía el señor alcalde municipal Aníbal Alvarado, que somos la ciudad del buen café, eso es importantísimo, la gastronomía es excelente, hay actividades tanto de Canatur, de la Expo Copán, que realmente están planificadas del día de mañana hacia el domingo, y con un cierre que ha prometido también el presidente de la república, con la llegada de Polache, ahí se estará capturando y aquí, es decir, Santiago, a nuestra población, Santa Rosa de Copán, lo recibe con los brazos abiertos. Bien, Nelson, un derroche de sabor, un derroche de cultura, de gastronomía, de todo lo que vamos a tener aquí esta semana. Importantísimo, qué bueno, aquí tenemos el buen café, ya lo hablábamos, el chanchito horneado, tenemos el timochenco, el atolchuco, que es auténtico en Santa Rosa de Copán, como es también, somos la segunda ciudad del mejor puro, aquí tenemos de todo, aquí Santa Rosa de Copán, estamos para poder recibir con los brazos abiertos, estamos preparados en el tema de hotelería, estamos preparados con la seguridad un 100%, para que toda nuestra población que llegue a nuestro municipio, se lleve la mejor impresión. Bien, desde ya entonces, que se empiece a venir la población. Que se venga la población, aquí estamos preparados, y aquí como hablamos, estamos para recibir con los brazos abiertos, y sobre todo, aquí, el que llega a Santa Rosa de Copán y prueba agua a Santa Rosa de Copán, tiene la posibilidad de quedarse en Santa Rosa de Copán. Muchas gracias Nelson Chacón, precisamente parte de este equipo de la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, que impulsa, que promueve ese desarrollo y esa visita turística a la ciudad capital del occidente del país. Abiertas las puertas para todos nuestros hondureños, en esta gran fiesta de Expo Copán, y el aniversario de la ciudad de Santa Rosa. Las imágenes son de Wilson Chinchillo y Santiago López. Compañeros, regresamos a Estudios Principales de Hable Como Habla Televisión Digital.